Desde hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en España, yo viajaba mucho cada año a Asia, entonces estaba viajando a Asia como Hong Kong o China o Corea. Siempre me gustaba traer la cosmética desde ahí, no a Europa. Empecé con la tienda de Pau Palaris, que ahora todavía existe la tienda, es la primera tienda, súper pequeño, muy rosa, pero tiene mucho suceso. Todavía tiene muchísimo suceso y la gente ya nos conoce y tiene muchos clientes fieles siempre y entra y ya sabe qué quieren. Me llamo Juan Pedra, trabajo de responsable de recursos humanos en MinCosmetics. Comencé el departamento de recursos humanos desde cero porque anteriormente no existía y creo que después de este año y medio ha tomado una forma bastante consistente. Heredé algunas cosas, pues las típicas hojas de control horario antiguas y al mismo tiempo también vi que también existía Factoria, pero estaba desaprovechado porque sólo se utilizaba el control horario y sólo se utilizaba el registro de las vacaciones. Y poco a poco pues yo fui tirando del hilo, fui viendo a ver qué ofrecía Factorial, qué otras aplicaciones dentro de la plataforma nos ofrecía. Empecé sobre todo por poner toda la información al día. Yo como responsable de recursos humanos es la herramienta que más utilizo, es mi herramienta de trabajo diaria. Me ayuda absolutamente en todo. Pues me llamo Mireia y llevo ya siete meses trabajando en MinCosmetics. Pues cuando me contrataron, ya desde mi primer contrato empecé a asignarlo desde Factorial. Entonces tengo todos mis documentos en Factorial directamente. Hacerlo todo en el mismo lugar me da como seguridad, me da comodidad porque es como puedo acceder desde a ello desde cualquier parte del mundo, sea cualquiera en cualquier momento. No es algo que tenga que tener la carpeta que está en casa, que me la he dejado, que no la encuentro, sino que siempre lo tengo encima. Entonces me da mucha seguridad y mucha comodidad. Yo pienso que yo quiero que la gente también empiece, no solo hombre y mujer, para mi cosmética es para hombre y para mujer, para toda la gente. No hay edad tampoco. Yo pienso que principalmente es que la gente tiene un costumbre de dar tiempo a su mismo y también hacer sentirse su mismo y sentirse muy feliz con su mismo. Yo pienso que este es un que es lo que yo quiero transmitir.